Fuera de ti Fuera religión Por todo pueblo y toda región Entre las dientes que maran hoy Sin rumbo, vivo, sin dirección Entre las casas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes que te puedan esconder Convote, amor y todo Me dararles que te llevaré Gracias.